En estos momentos, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, inaugura el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017. Escuchemos. Señores presidentes regionales de La Libertad y Amazonas, señora procuradora antidrogas, gusto verla aquí. Después de algún tiempo que no hablamos, señor representante del BID, estimados amigas, amigos, funcionarios, funcionarias. Bueno, es interesante estar hoy día aquí con ustedes en el lanzamiento de este producto, de este proyecto del INEI que busca planificar la labor estadística en el Perú. Creo que es muy importante que podamos resaltar el trabajo de una entidad que tiene muchos años en el país, una entidad prestigiosa, una entidad técnica, una entidad que siempre tiene que estar en el ámbito técnico. Ojalá nunca los políticos invadan esta entidad. Por lo menos en este gobierno vamos a preservar que esto sea así. Porque tiene que darnos la luz, tiene que darnos la información que efectivamente requiere el país. Información para el crecimiento, para resolver los problemas, para advertir los problemas del país, para ver de qué manera podemos encontrar soluciones. La luz al final del túnel muchas veces. Todos recordamos los tiempos en donde el INEI todos los meses salía a decirnos las famosas datas de la inflación. Lo cierto, en los años 80 era el momento más esperado por muchos para saber qué mal estábamos en el país, cómo nos había ido en el mes anterior, siempre era, si no me equivoco, el primer día de cada mes que se informaba cómo había ocurrido, qué había ocurrido en el mes anterior. Pero bueno, hoy día el INEI más bien nos trae buenas noticias en general, ¿no? Nos trae noticias de crecimiento, nos trae noticias de cómo andan los sectores de la producción, cómo estamos andando en el país. Y creo que eso es muy positivo, sobre todo, repito, de una entidad tan prestigiosa, con tanto nivel técnico como el INEI. Creo que construir una entidad de este tipo cuesta mucho, ¿no es cierto? La credibilidad de una entidad pública, sobre todo en los países de América Latina, cuesta muchísimo esfuerzo. Y por supuesto, cuesta muy poco destruir una entidad de este tipo. El activo principal de una institución como el INEI está en su gente, está en sus procesos, está en la voluntad de sus propios funcionarios de construir una entidad seria y también, por supuesto, en que los políticos, y quiero reiterar esto, no nos metamos en sus trabajos, en su función dedicada. El gobierno está empeñado en desarrollar una serie de proyectos en el país. El desarrollo, el crecimiento económico con inclusión social, que es la marca de este gobierno, está impulsando la creación de espacios importantes a nivel de una agenda social. En esta perspectiva, lo que se hace a través de los programas sociales es muy importante y entiendo que en este proyecto que se está lanzando vamos a poder efectivamente monitorear mejor los programas sociales porque la idea es llegar a los sitios más alejados del país. Y en ese sentido, quiero también destacar el trabajo de quienes hacen la labor de campo en el INEI. Es muy difícil el Perú, es un país, digamos, a veces decimos en el Perú que Dios es peruano. Es bien difícil, digamos, porque tenemos una geografía tan grande, tan diversa, tan compleja, digamos, en las tres regiones naturales en las cuales nosotros normalmente vemos el Perú, pero el interior de estas realmente es muy complicado. En la Amazonía, la comunicación en la Amazonía, por ejemplo, o la propia comunicación en la zona andina. Entonces, la conectividad, que es un problema todavía en vías de solucionar en el país, obviamente tiene un problema en la construcción de información que permita que podamos construir esto. Y más aún cuando a veces encontramos poca disposición de mucha gente en el país para ayudar a los encuestadores. Y eso lo hemos visto en los censos que vienen realizando, en el último censo agrario, entiendo que hemos tenido algunos problemas para ingresar a ciertas comunidades donde había cierta reacción, cierto rechazo, porque bueno, hemos construido un país en donde hay mucha desconfianza, ¿no? Desconfianza a todo nivel. Pero creo que es importante que a través del INEI, que es una entidad seria, podamos construir o reconstruir la confianza de la población hacia sus instituciones. El otro aspecto que creo que es importante resaltar en el caso del INEI, está vinculado a la descentralización en el país. La data, la información de descentralización, de cómo se construyen los gobiernos regionales, en los aspectos económicos, sociales, en los estándares o indicadores que tenemos que mostrar, también es un aspecto a resaltar. Y creo que ese es el reto que también tenemos hoy día para construir información, información certera, información que permita establecer las bases de la regionalización del país, a nivel regional, a nivel municipal, de cómo estamos andando en estos aspectos. Y hay otros temas que también, por supuesto, tienen que ver con el trabajo que hace el INEI y con la sensibilidad que tiene con los grandes temas nacionales. Es hoy día el tema de seguridad interna, ¿verdad? Cómo se está trabajando también a este nivel. El censo de comisarías que han presentado ya desde el año pasado y que muestra resultados de cómo está, lamentablemente, la infraestructura que dispone el país en materia de seguridad. Me estaba contando el doctor Vilche que se va a hacer un segundo censo de comisarías que además va a tener, creo que, no sé si será la primera vez en el mundo que se hace esto, pero el censo de los fallecidos en el Perú, digamos, el censo de los homicidios, ¿no? Para saber efectivamente cuál es la data real. Porque nosotros tenemos hoy día, lamentablemente, un problema de sistematización o de presentación de la información, porque la policía, el Ministerio del Interior, señala que el índice de muertos o de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, el promedio en América Latina es 9, mientras que el Ministerio Público ha producido una información que señala que son 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo cual es, evidentemente, una distorsión de información. Vamos a ver quién tiene la razón y el INEI va a salir ahí a presentar la información real de este problema. Y así podemos ir afirmando una serie de inconvenientes que tenemos respecto a la data. En materia criminal tenemos un serio problema porque no tenemos una conciliación de información sobre el delito en el país. El INEI, desde hace años, presenta las estadísticas de la criminalidad, pero quiero, y lo hemos venido conversando con el doctor Vilches, para poder efectivamente tener una sola data para lo cual el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia vienen trabajando con las entidades correspondientes, en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público, para poder presentar una sola data informativa en relación al crimen en el Perú. Y creo que esto va a ser la primera vez que se hace, entiendo que en Colombia, desde hace muchos años, hay una integración de las agencias de control penal en este tema, a través justamente de la entidad similar que existe allá, para hacer las estadísticas del crimen, y vamos a poder también hacerlo en el Perú de una manera científica, de una manera sistemática, para presentar esta data que permita focalizar mejor las políticas públicas en esta materia. Yo quiero felicitar a Alejandro, hemos venido trabajando mucho, en la producción de información, conozco del profesionalismo del INEI, de sus funcionarios en esta materia, creo que es importante que el gobierno tenga, y el Estado peruano tenga, una entidad de la seriedad del INEI, y que podamos efectivamente construir mejores políticas públicas a partir de una información adecuada y correcta. Así que los insto, los felicito, y les pido que por favor sigamos en esta ruta, que este plan, digamos, hasta de cinco años que vamos a tener en el país, sea un plan que nos dé mucha certidumbre de cómo producir información, y que tengamos todos en el país claridad y confianza que el INEI es una entidad que sí efectivamente trabaja de manera seria y de manera acertada. Muchas gracias y declaro inaugurado el evento. Han sido palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, en el lanzamiento del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017, el cual va a generar información confiable que contribuya a una adecuada ejecución de las políticas públicas del gobierno para el periodo 2013-2017. Hasta aquí la información desde el Hotel Medián en San Isidro. Retornamos a Estudios y continúen con nuestra programación. Buenas tardes.